Viene y ya tengo como 7 años. Tiene 7 años. 7 años. Pero bueno, fíjate, el que persevera alcanza, ya tenemos a Victoria Rufa aquí. Aquí estamos. Oye, Vicky. ¿Qué es el llorar en una escena? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la técnica que se usa para llorar en una escena? ¿Te acuerdas a lo mejor de mí o...? O sea... Bueno, de ti no, pero generalmente digo... Si no podrías parar después. Sí, fíjate que sí, eso es un buen dato. Sí, ya. No, fíjate que... No, no, yo me imagino que sí debe haber una técnica. Mi técnica es, este... Eh, vivencial totalmente. Yo he hecho mano de todas mis cosas personales. ¿De todas tus emociones? De todo lo que me ha pasado, bueno o malo. Y de todo lo que no me ha pasado todavía, por ejemplo, pues yo tengo, gracias a Dios, a mi mamá conmigo, pero le digo, a mi pobre madre ya te he matado como 80 mil veces, porque imaginarme la muerta me provoca un sufrimiento muy grande. Y de eso he hecho mano yo. Yo sé, porque en la última telenovela casi inundas el foro. voy a aprovechar la miérea, maña. Bueno,